Buenos días, me toca a mí encendrar la vela como hacemos siempre en todas las clases de la escuela bíblica, porque nos gusta representar el tema de la vela y su encendido y cuando se ve la luz de la vela y se expande, nos gusta representarlo como que es la luz del Señor que nos acompaña, el Señor Jesucristo y toda su obra que nos acompaña. Entonces, espero que esto funcione bien, sí. Entonces, ese es el símbolo que tenemos, como una luz que se expande también, ¿no es cierto? Se expande hacia todos, hacia ustedes que lo están mirando, hacia mí que voy a leer. Y bueno, hablando de la luz, yo quisiera decirle que hoy recordamos especialmente a Lidia Blay, que hace un año, el día 24 de esta semana, se cumplió un año de su vuelo hacia la luz, porque ya estamos seguras que está con el Señor en la luz eterna. Así que, como recuerdo de eso y de ella, y de que lo querían mucho a ella, a los chiquitos de Ringelé sobre todo, con los que trabajó mucho, con los jóvenes de Ringelé también. Entonces, yo quería leer una poesía que escribió Lidia, pero no toda, porque es extensa. Se llama La memoria de los ojos. Ustedes saben que ella manejaba todo con la vista y los ojos y la luz y los colores. Todos la hemos conocido así. Ella, en una parte de la poesía, dice, ver con historia, no desde el instante. Ver desde dentro, desde la alegría, desde la esperanza. Amén. Domingo para todos, Dios los bendiga. Hoy la palabra que vamos a compartir, que les voy a compartir yo, es Éxodo 14, versículos del 13 al 18, y Éxodo 14, versículos 30 y 31. Palabra del Señor, dice así. Pero Moisés le contestó, no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos. Porque nunca, nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante. Y tú levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte el mar en dos, para que los israelitas lo crucen en seco. Yo voy a hacer que los egipcios se pongan tercos y los persigan. Entonces mostraré mi poder en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y caballería. Y cuando hayan mostrado mi poder en el faraón y en sus carros y caballería, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. El versículo 30 y 31 dice así, palabra del Señor. En aquel día el Señor salvó a los israelitas del poder de los egipcios. Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. A ver los israelitas, el gran poder del Señor había desplegado contra Egipto, mostraron reverencia ante el Señor y tuvieron confianza en él y en su siervo Moisés. Palabra del Señor. Dios los bendiga y en esta época que sigan confiando en el Señor, que él sigue luchando por cada uno de nosotros. Dios abre un camino. Después que su hijo murió, en la décima plaga, el faraón liberó a los israelitas. Pero cuando estaban cerca del mar rojo, el faraón nuevamente cambió de parecer y comenzó a perseguirlos. Cuando los israelitas vieron los carros del faraón, se aterraron. Pero Dios le dijo a Moisés que levantara su vara hacia el mar rojo. Dios envió un viento fuerte que dividió las aguas del mar. Apareció un camino seco y los israelitas caminaron en medio del mar rojo. Había un muro de agua a cada lado, pero llegaron a salvo a la otra orilla. El faraón y su ejército los siguieron por el mar. Entonces, Dios le dijo a Moisés que extendiera su mano. El mar volvió a su lugar y el faraón y su ejército se ahogaron. Dios guió a su pueblo por el desierto. Lo alimentó y le dio agua. Cuando acamparon en el monte Sinaí... Hola chicos, hola chicas. Qué lindo todo lo que estamos viviendo. Este inicio donde nos recordó Sara la presencia de nuestro Dios por medio de la luz. Y también recordamos a Lidia, que fue nuestra maestra mucho tiempo. Maestra de los papás de ustedes y de nosotros. Y que nos ha enseñado a ver las cosas no solo por sus colores, por sus formas. Sino también ver más allá. Y hoy hay alguien que también me enseñó a ver esta historia de la que hemos estado escuchando. Del cruce del mar rojo de otra manera. Los invito a escuchar a tres hermanos de la iglesia metodista de Mar del Plata. Que nos van a compartir cómo se sienten hoy. Yo soy feliz. Y yo también soy feliz. Qué hermoso escuchar que ellos están felices. Y a mí también me pone feliz. Porque me invitaron a ver esta historia desde otro lado. Siempre estuvimos leyendo y estuvimos trabajando las clases anteriores. Era muy difícil salir de Egipto porque el faraón perseguía a todos los hereditas y a su líder Moisés que seguía a Dios. Y entonces pensé, si esta historia la veo desde el otro lado, ya cuando pasaron por el mar rojo y están en la nueva tierra. Y digo, ¿de qué estarán felices ellos? Fíjense qué contentos que están una vez que pasaron al otro lado del mar. Y digo, ellos están felices de creer y confiar en Dios. Esperaron, siguieron las palabras de Dios por medio de su líder y llegaron al otro lugar. También están felices por luchar por lo mismo. Todos tenían la misma intención, de ser libres de vivir en un nuevo lugar. También están felices porque Dios cumplió su promesa. Les prometió una nueva tierra, les prometió acompañarlos y protegernos y así fue. También están felices de tener un líder, como les comenté, Moisés, que no hizo las cosas que a él le convenían o que quería, sino que hizo todo lo que lo vio Dios. También están felices de llegar al lugar prometido. Una nueva tierra donde van a trabajar, donde van a formar sus familias, donde van a crecer y seguir conociendo todo lo que saben de Dios. Felices de estar juntos. No es lo mismo haber logrado las cosas por sí solos, sino lograrlas en conjunto, en comunidad. Y por otra cosa que pienso que están felices es porque son libres. Ya dejaron de ser esclavos, dejaron de ser perseguidos, están felices por eso. Por supuesto que si leemos la historia, seguro que vamos a encontrar muchos más motivos por los cuales ellos estaban felices en ese momento. Pero tenemos que pensar siempre estas historias que compartimos, que las podemos ver desde lugares distintos. Yo hoy me nació esta idea de ver por qué eran felices estos israelitas. Y también me trae un poco a pensar por qué puedo ser feliz yo hoy. Estamos en un momento difícil, tuvimos que atravesar muchas dificultades, venimos atravesando dificultades con esto de la pandemia y situaciones complicadas. Y sin embargo podemos decir, como dijeron nuestros hermanos de Mar del Plata, soy feliz. Y ahora los invito a ver otro video donde vamos a escuchar cantar a los niños de Bariloche, de la comunidad de Bariloche, que dieron algo especial sobre Dios. Y están contentos por eso. ¿Los escuchamos? En el sol que brilla en la naturaleza, Las cosas que disfruto, mis juguetes y mi casa. En mi familia, en mi mamá y en mi papá, en mi perrito y en mi gatito, Y hasta en mi mamá y en mi mamá y en mi mamá. Yo veo que Dios me ama, veo que Dios me cuida, veo que Dios se ama y te cuida también. En el cuerpo que tengo, en que puedo ver y escuchar, tener salud, poder salir y caminar, poder pensar, ver los colores y pintar, y correr y saltar y bailar y cantar, hablar y dibujar. Yo veo que Dios me ama, veo que Dios me cuida, veo que Dios se ama y te cuida también. Me dio un corazón, con que puedo sentir su abrazo, me da un refugio, cuando me siento mal. Me hace sentir feliz, ayudando a los demás, me enseña y me escucha, por todas estas cosas y más. Yo veo que Dios me ama, veo que Dios me cuida, veo que Dios se ama y te cuida también. Yo veo que Dios me ama, veo que Dios me cuida, veo que Dios se ama y te cuida también. Y mi papá y mi mamá y mi papá y mi gatito y mi papirito. Bueno chicos, qué hermosa canción nos han enseñado los niños. Tantas cosas donde vemos a Dios en lo que vivimos y nos alegra y somos felices por esto. Dios nos ama, eso es lo más importante que dice la canción, pero ese amor lo vemos en distintas cosas. Así que yo los invito durante esta semana, seguro les va a llegar otro nuevo mensajito, donde vamos a compartir esta canción, pero me gustaría que ustedes manden su foto o la foto de los dibujos sobre algo de esta canción que nos enseñaron los chicos de Bariloche, relacionado con esta felicidad, esta alegría que nos da, tenemos nuestra comida, nuestro alimento, nuestras escuelas, nuestros amigos, nuestra familia, nuestra familia, en fin, todo aquello que nos da alegría porque Dios nos ama y Dios protege y Dios nos cuida de esta manera, por medio de eso que vivimos. Y supongamos que no me animo a dibujar, yo soy, vieron que a mí me cuesta un poquito dibujar, bueno, puedo mandar el videíto cantando la parte de Bego, ¿sí? Que es tan periodista y seguro nos va a quedar. Lo que ustedes deseen, yo en la semana seguro les va a llegar un recordatorio para que para el fin de semana tengamos, o para otro momentito, vamos a juntar todos los trabajitos relacionados con esta canción, con este tema y ver si podemos armar un video, ¿les parece? Es una invitación, es una invitación a contar por qué estamos felices hoy. Un besito y hasta la próxima clase. Un besito y hasta la próxima clase.